¡Hola! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la televisión de los años 70. ¡Comencemos! ¡Viva Bravo y Urra! Tres valientes perros espadachines que pertenecen a la guardia personal del rey de un pequeño país sin nombre. Aunque este trío pone mucho empeño en proteger al rey, lo cierto es que siempre terminan metiéndose en líos, debido a que son bastante torpes e incompetentes. Por desgracia el rey siempre acaba herido por una bala de cañón o por una flecha. Las desventuras de Canuto. Un perro salchicha parlante de color naranja, quien como padre soltero trata de hacerlo mejor al criar a Canito, su hijo amado. Un cachorro de inteligencia precoz, y muy parecido a su padre en lo físico aunque más pequeño. En muchas ocasiones Canito suele ser más competente y listo que Canuto. A menudo el conflicto entre padre e hijo, surge cuando Canito se hace amigo o adopta como mascota a alguien que no es del agrado de Canuto. Sin embargo Canuto termina aceptando la circunstancia originada por su hijo al final de cada capítulo. Creados por la factoría estadounidense de animación Ana Barbera en 1959 con 45 capítulos. Tras finalizar esta etapa los derechos de emisión fueron adquiridos por la cadena CBS, que reemitió los capítulos en 1963. ¡Qué lástima! Ideada y producida por Ana Barbera en 1961 y con 30 episodios, Don Gato es una serie de dibujos animados para la televisión, y cuyo personaje principal es Don Gato. Es el líder de una pandilla felina callejera de Manhattan, entre los que se encuentran Benito, Cucho, Demóstenes, Espanto y Panza. Don Gato es un gato amarillo con sombrero y chaleco violeta. Es el protagonista de la serie y líder de la pandilla felina callejera alrededor de los cuales gira la serie. Don Gato es astuto, hablador, inteligente y persuasivo, cuyo objetivo en la vida es obtener la mayor ganancia con el menor esfuerzo posible, utilizando toda clase de estafas y tretas. Benito es un gato de color azul con un suéter blanco que se sujeta con un solo botón en su cuello. Es bajito, rechoncho, ingenuo, noble y tiene una voz infantil. Cucho es un gato rosado de cola con punta negra, vestido con una camisa blanca de cuello alto y mangas largas. Es el más alto de los gatos y el segundo de la pandilla con un acento de Brooklyn, es enamoradizo y muy sensible cuando se enamora. Demóstenes es el miembro debilucho de la cuadrilla del callejón. Un gato anaranjado con una camisa púrpura, ingenuo y incapaz de guardar un secreto. Espanto es un gato marrón con una corbata negra. Tiene una actitud bastante moderna y un habla dulce. Panza es un gato anaranjado oscuro con una bufanda blanca. Su comportamiento y su voz están basados en Cary Grant. Por último, y no menos importante, está el oficial Matute, el policía del vecindario que trata infrutuosamente de atraparlos y llevarlos a la cárcel. Creo que no le gustamos a un gato. El Capitán Cavernícola es un personaje de ficción de dibujos animados, producido por los estudios de animación de Ana Barbera. La serie presentó como personaje principal, a un ser de la era de las cavernas llamado, el Capitán Cavernícola. Quien sobrevivió durante miles de años, en estado de hibernación dentro de un glaciar totalmente congelado. Al descongelarse se une a un trío de unas jovencitas aventureras conocidas como Los Ángeles, Blenda, D y Taxi, para resolver distintos misterios. Es una versión adolescente de Los Ángeles de Charlie. El personaje había sido presentado originalmente en la serie de Scooby-Doo en 1977. Más tarde aparecería en episodios de Los Picapiedra. La voz original del personaje principal fue suplida por Mel Blanc. Sí, yo pensar que tú tenés razón. El escuadrón diabólico fue una serie de animación ambientada en las aventuras de la aviación de la Primera Guerra Mundial, y protagonizada por Pierre Nodo y Yuna, el villano de la serie Los Autos Locos. Creada por la productora estadounidense Ana Barbera, siendo emitida por Beth Primera en 1969. La serie a su vez tenía formato de show, y contenía diversas secciones como Las Bromas Aladas y Patán el Magnífico. Pierre Nodo y Yuna es un excelente piloto de su escuadrón, y el protagonista principal de la serie. Las cruces voladoras aluden a los míticos pilotos alemanes de la Primera Guerra Mundial. Tiene por misión la de atrapar y acabar con el escurridizo palomo mensajero que entrega a los mensajes al enemigo. Patán es el perro compañero de Pierre y copiloto de su biplano. Patán es sarcástico y disfruta cuando a su jefe le ocurren desgracias, y entonces se ríe de él con sorna y regocijo. Por el contrario reniega entre dientes de su jefe en cuanto éste le regaña. Le gusta que le den medallas y puede usar su cola como una hélice para volar. También está Tontín, un absoluto inepto y cobarde, y Tontón, un aviador al que no se le entiende nada de lo que dice, y que por ello crea más de un error. El único que le entiende es Tontín. El Inspector Ardilla es un personaje de dibujos animados creado por los estudios de animación de la compañía Ana Barbera en 1965 con 26 capítulos. Se trata de una ardilla antropomórfica parlante de color beige, que viste con una bufanda, una gabardina y un sombrero de color azul oscuro calzado tan hondo que le cubre casi por completo la cara. Es por ello que ha tenido que hacer unos agujeros en el ala para poder ver a través de ellos, pareciendo que lleva una máscara. Suele llevar el cuello de la gabardina alzado para adoptar un aire de misterio. El Topo Marruecos es el fiel ayudante del Inspector Ardilla, el cual es un Topo Timorato a la par que sagaz. Suele ir vestido con una chaqueta de terciopelo de color azul con solapas negras, y adorna su cabeza con un sombrerito moro de color rojo con borlón. El Inspector Ardilla como buen agente secreto dispone de lo último en tecnología. Su gabardina es un arsenal del que puede surgir el arma más impensable. Espero que les haya gustado. Si es así denle pulgar arriba. Y si quieren seguir recordando la tele de los 70, suscríbanse a mi canal. Hasta el próximo vídeo.